Dice el candidato del Partido Arena que en el Partido Arena solo han quedado hermanos de Jesús y de la Virgen María, que casi son los doce apóstoles los que están acompañándolo a él en la campaña electoral, que dice que cuando lo ven a él se persina a la gente porque lo ve tan cara de inocente, lo ve tan cara así de buena gente que prácticamente dice que en el Partido Arena, pues ya no hay corruptos, pues dice el candidato del Partido Arena. Todas esas personas que le hicieron daño al partido, a la institución, ya no están con nosotros. Y ahorita habemos gente comprometida, gente honesta. Ese señor es un señor muy desputado, muy grosero, muy artista. Su empresa empezó a no pagar los sueldos. Ya ve que no es tan honesto. Ahí lo dice esta compatriota que trabajó en la empresa de Joel Sánchez, radicada en Monterrey, México, que por cierto dicen que ya la cerraron. Por otro lado, claro, ya no están. Ya no están porque andan huyendo. No es porque los hayan expulsado ustedes. Nunca han expulsado todavía a Norman Quijano. No han expulsado a cualquiera de los corruptos que andan huyendo. Alfredo Cristiani, Margarita Escobar, que según la fiscalía tiene problemas con la justicia. Digo no, no los han expulsado. Y no se han ido del partido. Han huido del Salvador. Siguen siendo el Partido Arena. Y usted, señor, está en un partido corrupto. Usted, señor, ha tenido también comportamientos no tan éticos, según lo dice esta compatriota que trabajó en la empresa, la que usted lideraba allá en Monterrey, México. Entonces, ¿de qué honestidad estamos hablando? ¿De qué limpieza? ¿De qué honor? ¿De qué orgullo estamos hablando? ¿De qué nueva renovación partidaria estamos hablando? No sean tan mentirosos. No sean tan mentirosos.